Bajemos a la economía real y a la vida real, a la de todos los días. Vamos a conversar ahora mismo con Leandro Aglieri, es presidente de Feseco, Federación de Centros Comerciales de la provincia de Santa Fe, para revisar un poco cómo están las cosas y cómo pegan las últimas medidas económicas. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo Fernández. Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Un placer estar en este contacto. Por las dudas, visto, estoy viajando, por las dudas, si en algún momento se entrecorta. Bueno, muy bien, cruzamos los dedos porque por ahora se escucha muy bien. Leandro, ¿cómo están los centros comerciales en la provincia de Santa Fe? No sé si se puede hacer un diagnóstico genérico, si hay que ir por zonas, hay que ir por momentos. ¿Cuál es tu opinión? Sí, a ver, difiere mucho la idiosincrasia de la zona, como bien decís, depende de las localidades. La verdad que el impacto de la sequía en muchos de los centros comerciales se ha impactado. En realidad, las industrias que representan los centros comerciales y aún mayor en el derrame comercial. Venimos de seis meses de caída del consumo y eso al comercio minorista le pega directamente. Y a la par de eso, la industria que es un poco quien, sobre todo en la zona centro, está mitigando ese impacto negativo. También vemos que hay un retardo en estos últimos meses, sobre todo en estos últimos meses, que bueno, esperemos que se pueda revertir. Y en tema abastecimiento, se habla mucho de que por ahí faltan cosas, depende del rubro, por supuesto, algunas más, otras menos, ¿no? Pero, ¿está fluido el tema de los bienes? No, hay de todo, hay de todo. A ver, depende de cómo, hay sectores que en realidad lo que más les está afectando es no tener una referencia a precio clara. Eso lleva a que, bueno, que por ahí no puedan tener una claridad en cuanto a su trabajo hacia adelante con sus proveedores, con sus clientes. Y hay sectores que, bueno, sí, directamente están complicados con muchos de los insumos, los componentes de insumos para sus productos. En el comercio se da una situación, el minorista, en algunos sectores más específicos, que sobre todo los que dependen más de la industria, que tiene muchos componentes importados, pero a veces lo que más está complicando el comercio minorista es el tema de la referencia de precios, más que, digo, el comercio minorista, más que en sí la falta de insumos importados. O sea, tiene el mismo problema de referencia de precios que tienen los consumidores, en definitiva, porque el consumidor ha perdido la brújula totalmente. Nos pasa todos los días a los consumidores, vamos a hacer alguna compra, no tenemos idea si es mucho, es poco, si en algún otro lugar se puede conseguir más barato, pero más barato, mucho más barato o mucho más caro. Sí, pasa que es parte de una misma discusión, Marcelo, en ese sentido. Para acceder a la tecnificación en nuestro país, e incluso la logística, que tiene un grado de impacto importante, tiene referencia, en algunos de los procesos tiene referencia de precios en dólares. Entonces, hoy por hoy, con la correa tan viaria que hubo la semana pasada, con la incertidumbre que hay, se pone en un posicionamiento que también el comerciante no quiere perder, no quiere seguir perdiendo. Incluso venimos hablando de seis meses, como te decía, de caída del consumo, entonces no quiere seguir perdiendo. Y en ese sentido, es como que, obviamente, tener precios de referencia cuesta bastante. Volviendo a esto de los seis meses de caída del consumo, porque se habla, sin muchos datos, de que el consumo está bien, y una explicación que se dio últimamente es que, como la gente no tiene posibilidad de ir a comprar bienes mayores, como un auto en general, ¿no es cierto?, un auto, cambiar de casa o algo por el estilo, lo dedica todo a consumir. ¿Esto ustedes no lo están verificando, entonces? No, a ver, hay diferentes situaciones, sectores, que tienen realidades diversas. En líneas generales, los datos que nosotros nos basamos como una fuente confiable, que es la CAME, en ese sentido, justamente todos los meses detalla cómo son las variables de consumo en diferentes sectores, y eso es un componente general, que es el que marca la baja en lo que es comercio minorista. En impacto, a veces, de algunos rubros, de acuerdo a algunas fechas específicas, como puede ser vacaciones de invierno, como puede ser día al padre, día a la madre, día al niño, va variando en cómo las personas van, hacia dónde va este consumo, ¿sí? Pero, en líneas generales, más allá de sectores como el gastronómico, hotelero, y un poco entendiendo esta dinámica de lo que plantea, la gente trata de ahorrar algo, algún peso, y decirle, bueno, me doy un gusto el fin de semana, o me doy un gusto el fin de semana largo, o en algún producto específico, o alguna promoción con alguna tarjeta, y aprovecho y compro eso que por ahí estaba deseando. En líneas generales, en líneas generales, más allá de esas situaciones particulares, en líneas generales, el consumo está bajando, y también tiene que ver también con un poco la pérdida que estamos viendo de la gente trabajadora en general de poder consumir. ¿Cuál es el rubro que está más castigado con esta caída de consumo, de venta? Mirá, depende de lo que decía, un poco por las fechas, pero en líneas generales, tiendas, marroquinería, zapatería, son un poco los más golpeados, que con el día del paro algunos levantaron, pero bueno, en líneas generales, esos son un poco los tres que nosotros vamos monitoreando que son los más golpeados. Sí, se están dando algunas situaciones que estamos ahora haciendo un trabajo más fino con las dos cámaras de supermercado de la provincia, tanto la de Santa Fe con la de Rosario, que están advirtiendo que se dan alguna situación, sobre todo en algunas cajas, de algunas bocas de cadenas de supermercado, donde las personas por ahí arman en la compra y después llegan justamente a pagar y ven que se excedieron de lo que tenían previsto, y eso ya se está notando. Nos han reportado varias situaciones de este tipo, y entonces ahora estamos haciendo un estudio para ser un poco más puntual, pero bueno, eso ya llevaría a otra gravedad en el sentido del consumo. Por lo que estamos viendo es comestible y en línea de supermercado en general no defiere algunos meses en algún punto, pero en línea general se sostiene. Leandro, ¿está cayendo entonces la rentabilidad de muchos de los negocios que están en los centros comerciales, me imagino, porque si se vende menos y los precios, sus insumos, me imagino, el alquiler y sus cosas crecen, se está estrangulando un poco la rentabilidad, a tal punto, corregime si me equivoco, pero a tal punto de poner en riesgo la continuidad en general de los negocios que están en los centros comerciales? Mirá, obviamente, en esto de segmentación de ruros hay algunos que están más complicados que otros, sin duda. Nosotros, ¿qué queremos hacer? Justamente, dentro de lo que nos marcamos como objetivo de gestión, estamos trabajando con los datos que vamos recaudando, hacer un observatorio y que le permita a las localidades, lo que buscamos es hacer más allá de uno general para la provincia, también trabajar por zona, y en ese sentido, algunas localidades de referencia, poder trabajar en un programa de fomento al sector comercial y que esté focalizado justamente en que las personas entiendan que hay sectores que sí están que están yendo mejor o que tienen una mejor perspectiva y en ese sentido tratar de traccionarlos. De hecho, queremos ver si llegamos, por ahí hoy también la coyuntura eleccionaria nos corre algunos tiempos, pero queremos trabajar incluso con candidatos, hacer un acuerdo para trabajar en una especie de emergencia comercial, pero que se tome a bien para también analizar justamente datos que permitan ver qué rubros comerciales le está yendo mejor y tratar de generar incentivos para que las personas no terminen cayendo en los mismos rubros, sino que también sepan que hay un abanico mejor y que eso le dé mejores posibilidades. Bueno, muy bien. Gracias por el testimonio. Leandro, ha sido muy amable en conversar con CNN Radio Rosario. Bueno, muchas gracias. A disposición. Bueno, tocamos más. No se cortó y no se cortó, así que gracias y bien. Se escuchó muy bien. Y gracias por eso, Marcelo. Gracias, igualmente. Para vos y todo tu equipo. Gracias, muy atento. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Hemos conversado con Leandro Aglieri, es presidente de FESECO, que es la Federación de Centros Comerciales de la provincia de Santa Fe, para ver un poquito cómo está el tema en la microeconomía, ¿no? No está bien. No está bien.